Continúa la alta siniestralidad en las carreteras de la isla. Ayer se registraba un nuevo vuelco en la LZ2 a la entrada del pueblo de Tía sobre las 2 de la tarde. A la llegada de los bomberos se pudo comprobar que sus dos ocupantes se encontraban fuera del vehículo y en buen estado de salud. Este accidente se producía un día después del fatal suceso en Playa Blanca que le costaba la vida a un varón de origen belga y residente en esta localidad sureña. En total son ya 7 los fallecidos en las carreteras de la isla en lo que va de año. La misma cantidad que se registró durante todo el año 2017.